El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, fecha recordada de antemano en el Hospital de Clínicas. El Departamento de Hematoncología llevó a cabo en la semana un programa de actividades para informar sobre la enfermedad que afecta a cientos de niños y adolescentes en Paraguay. Esos 400 pacientes estamos manteniendo en forma casi anual. Nuevos casos por año tenemos en el orden de 120 a 130 casos. De esos más o menos 50 a 60 pacientes, o sea, 40% de los pacientes son leucemias y 60% son tumores sólidos. ¿Cuáles son las edades? Acá nosotros manejamos pacientes hasta 18 años de edad. La profesional señaló que cada vez son más los pacientes que acuden a los hospitales para recibir tratamiento. No descartó que haya otros que no acudan a centros de atención médica, lo que no permite saber si hubo un avance de la enfermedad en la población. Para nuestra población se estima que en el país debe haber cada año 300 nuevos pacientes con cáncer. ¿De toda la edad? Pediátrico. Pediátrico. Hasta 18 años de edad. De esos 300, 130, nosotros casi el 50% estamos recibiendo acá. Y el otro 50% se encuentran distribuidos en el servicio de hematoncología de la seguridad social y los dos servicios de hematoncología que cuenta el Ministerio de Salud. En el país, el 75% de los niños con cáncer se curan gracias al diagnóstico temprano, al tratamiento adecuado, una buena alimentación y atención psicoemocional. Con imágenes de UASA se informó para ABC Color Antonella Priñartelo.